La ondulación directa es uno de los 20 movimientos estudiados en la pedagogía de Jacques Lecoq, pedagogo teatral considerado un referente del teatro del resto. Analizando el movimiento de ondulación directa y jugando con los distintos motores de movimiento presentes en ella, podemos crear distintos personajes teatrales. La ondulación parte de la posición de la tabla, es decir, pies paralelos abiertos a la anchura de la cadera, tronco y cabeza inclinados 90 grados con respecto a las piernas. El movimiento comienza en las rodillas, sube por la cadera y se sigue propagando por el plexo solar, llega a la cabeza, volviendo de nuevo a la posición de tabla, donde se cierra y se inicia un nuevo movimiento. Descomponiéndolo, podemos observar cuatro puntos principales, que van a ser las rodillas, cadera, plexo y cabeza. Desde estos cuatro puntos vamos a crear nuestros personajes, que van a venir del imaginario que esa actitud corporal nos va a ofrecer. Toda actitud corporal va a generar un estado anímico y va a abrir puerta a un imaginario dado. Por ejemplo, si paramos la ondulación en las rodillas, colocamos los hombros arriba, atrás, abajo, levantamos la cabeza y empezamos a andar, estaremos generando nuestro primer personaje y estaremos abriendo el primer imaginario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!